La Guardia Civil, en el marco de la Operación Torremuelle, realizada en la provincia de Málaga, ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo intensivo de marihuana en la Costa del Sol. En la operación han sido detenidos los 12 integrantes de este grupo criminal. Se han realizado 8 registros donde se han aprendido más de 3.500 plantas de cannabis en avanzado estado de crecimiento, 25 kilogramos de marihuana seca envasada y lista para su venta, dinero en metálico, 7 vehículos, diferentes terminales de telefonía móvil y una gran cantidad de herramientas y material valorado en más de 150.000 euros que conformaban la infraestructura que hacía posible los cultivos. La operación se inició el pasado mes de noviembre cuando los agentes detectaron en la provincia de Málaga un grupo organizado que se dedicaba al cultivo masivo de cannabis y que disponía de una amplia red de centros de producción en diferentes municipios. Los centros de producción se encontraban en viviendas unifamiliares dispersas en varias localidades y funcionaban de forma autónoma, como medida de seguridad para que en caso de ser descubierto uno, el resto pudiera seguir fabricando y distribuyendo. Cada centro de producción estaba permanentemente custodiado por una persona. El responsable de la organización visitaba frecuentemente los chalets fiscalizando la actividad que se venía desarrollando y el estado de la producción. En todas las viviendas que utilizaban, la organización tenía enganchada de forma fraudulenta el fluido eléctrico necesario para el mantenimiento de este tipo de plantaciones indoor. Música 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 Música